¿Cómo le explicaríamos a alguien cómo meterse en ciberseguridad? Lo primero que le explicaría a esta persona es ¿Cuál es el ecosistema hoy de ciberseguridad? ¿Por qué digo hoy? Porque capaz esto en un año cambia. Y ya lo vemos, lo vamos a ver con esta presentación, que antes había dos equipos y hoy hay tres. Paso. Empecemos. Este es el único slide que hice para hoy, pero me parece que está bueno y que lo podemos desarrollar entre todos. Obviamente acepto comentarios de todos y todas. Esto es lo que yo veo hoy del ecosistema de ciberseguridad. Puede ser más amplio, puede ser menos amplio, puede tener muchas menos áreas, sí. Obviamente esto lo puede cubrir toda una sola persona, en empresas muy chicas, sí. Puede haber cosas que no se hagan tan bien. Pero bueno, esto es algo generalístico, ¿no? Perdón, no sé si existe generalístico, pero bueno. A ver, lo primero es, esto no tiene ningún orden, que esté arriba o abajo, no le puse ningún orden, fue así como fue saliendo y dije, me parece que este orden está bien, ¿no? ¿Qué son las operaciones de seguridad? ¿Qué son las operaciones de seguridad? Son la gente que opera la seguridad. Dios, es redundante, ¿no? El chabón. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Ustedes tienen dispositivos, por ejemplo, de red, que son los Fireworks, que pueden actuar como router también, y son dispositivos de seguridad. Un WAF, un IPS, son dispositivos de seguridad que están en la red. ¿Qué para qué sirven? Para proteger la infraestructura. Pero vos necesitas personas que te operen eso. Más allá de que algunos de esos dispositivos ya tienen inteligencia artificial. Pero bueno, esas son las operaciones de seguridad. Gente que opera seguridad. Podés tener hasta la gente que maneja el antivirus, para que se den una idea. La gente que maneja los Fireworks, como yo decía, están ahí, son los que ponen las reglas, los que tienen conceptos de seguridad, y conceptos de redes, de virus, de distintas cosas, y están en esa área de operaciones de seguridad. Después hay otra parte que es también importante, que es la de normativa y compliance, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciberseguridad fue creciendo, y si trabajas para empresas multinacionales, muchas de las empresas multinacionales necesitan cumplir con ciertas cosas. Por ejemplo, certificaciones. Vos, por ejemplo, si trabajas en una empresa muy grande, no podés postularte a estar en la bolsa de Estados Unidos, sino cumplís con una certificación que se llama SOX. Entonces, si vos no tenés esa SOX, no podés ir a la bolsa de Estados Unidos. Otra puede ser la ISO 27001, que la conoce todo el mundo. Y hay un montón de ISOs que abarca, que podés tener en ciberseguridad. Entonces, todo lo que es normativa y compliance, también es una parte de la ciberseguridad. Donde hay gente que lo que hace es agarrar y decir, bueno, yo tengo esta certificación. Agarran un checklist. Van a la gente y le dicen, ¿vos haces esto? Sí. ¿Vos haces esto? Sí. ¿Vos haces esto? Sí. Bueno, pasame evidencia de esto. Sí, 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 sí. Y bueno, y empiezan a levantar. PSI. Ahí, gracias, Daner. PSI es otra certificación. Que teóricamente necesitas tener, digo teóricamente porque hay unos grises ahí, ¿no? Que necesitas tener, si trabajas, por ejemplo, con tarjetas de crédito. Si vos trabajas con tarjetas de crédito, necesitas ser PSI compliance. Entonces, toda esa gente que nos ayuda a que las empresas puedan cumplir esas certificaciones, trabajan ahí. Y tienen que saber de seguridad informática o ciberseguridad, porque tienen que saber leer la evidencia que les pasa a la gente, ¿no? Porque si no, los pasan por encima. Daner les hackeó la entrevista con ese comentario. Claro, lo mató. Otra certificación. Para mí el slide corresponde más a seguridad de la información que a ciberseguridad. Ok. Bueno. Yo traté de poner todo. Traté de poner seguridad en general. Pero, bueno, lo podemos discutir. ¿Qué hace Sergio? ¿Todo bien? Roskin, buenas noches. ¿Cómo va? Y mi empresa actual soy Purple Team. Sysadmin, soporte técnico y dentro de poco, personal de limpieza. Bueno, 3301. Justamente por eso, cuando empecé esta slide, decía, puede haber una o varias personas para cumplir estas tareas. Nada, depende mucho el tamaño de la empresa. Depende mucho qué tan cerca esté la ciberseguridad o la seguridad de la información o la seguridad informática del core de la empresa. Eso también es algo importante. Pero, bueno, no viene precisamente a esta charla. Bueno, esas son algunas de las opciones que tienen. Y lo que tiene de bueno es que ustedes, si, por ejemplo, son gente que está trabajando en networking y quieren trabajar en ciberseguridad o seguridad de la información o seguridad informática, ¿qué les diría que haga? Entren por operaciones de seguridad. Si ustedes trabajan en auditoría, aunque sea en auditoría contable y les interesa trabajar en ciberseguridad, entren por normativa en compliance. Entonces, ¿por qué eso? Porque les queda mucho más cerca del conocimiento que ustedes ya tienen y les va a hacer mucho más fácil la adaptación. Y ahí van a empezar a absorber conocimientos que de otra materia, que es la ciberseguridad o la seguridad de la información. El que arregla los microondas y las teles. También eso puede servir. Pero el gobierno también ve ciberseguridad. Tiene que controlar la seguridad en general. Sí, totalmente. Sí, yo. Bienvenida. Así que nada. Hasta ahí tenemos la primera capita, digamos. Hay un montón más. Esto es bastante general. Piensen que se lo vamos a estar explicando a la gente que no tiene un copso... Un copso... ¿Cómo es eso? Se dice... No entiende nada de ciberseguridad. Después tenemos acá como lo que está de moda. ¿No? Que tenemos el blue team, el purple team y el red team. Acá, por ejemplo, hablamos de ese cop. De ese cop también lo podríamos poner como acá al costadito. Sinceramente me olvidé. ¿Pero qué pasa? De ese cop lo podrías también agregar a algo de acá. Por ejemplo, Purple Twin. Porque ahí depende mucho de la empresa y cómo viene... Cómo viene eso. Cazzo. Gracias, Mejía. Gracias, gracias. Así que nada. Pentester está ahí en el medio también. Claro, Pentester creo que va más por el lado de Red Team. Jodaner. Pero bueno, también... A ver, esto es lo que se está hablando hoy en día y cada empresa arma sus áreas y le pone el nombrecito y pone la gente, los recursos en cada uno de esos. Y a veces lo venden como marketinero esas áreas. Así que bueno, ¿qué hacen los equipos de Blue Team? Pensemos que le estamos hablando a la gente en general. Los equipos de Blue Team lo que hacen es la monitorización y la prevención de ciberseguridad. ¿A qué nos referimos con eso? A ver, por ejemplo, si ustedes hoy en día están trabajando en sysadmin y saben analizar logs y quieren trabajar en ciberseguridad, pueden entrar tranquilamente por Blue Team. ¿Por qué? Porque Blue Team trabaja con herramientas, por ejemplo, como son CIEM y como son equipos de recolección de alarmas, recolección de logs y todo eso. Entonces trabajan con todos esos sistemas para levantar alertas y esas alertas tienen un pequeño análisis que les va a decir si son o no posibles alertas o incidentes de ciberseguridad. Después existe el Red Team, que el Red Team es justamente lo que estamos hablando que mucha gente lo asocia a los Pentestern. Son la gente que se pone siendo mala, por eso Red, siendo mala atacando a la empresa. Y ahí también entra en juego la gente de Blue Team. ¿Por qué? Porque la gente de Red Team hace algunos escenarios de hacking y en Blue Team se tiene que dar cuenta que existe eso. entonces ahí lo que puedes ver es que funcionen las dos cosas. Hace un par de años la gente empezó a hablar del Purple Team. Yo creo que es un tema de eficiencia de recursos el Purple Team y no tiene mucha lógica. ¿Qué hacen? Agarran a alguien que sepa analizar las alarmas y que sepa hacer un Pentest. lo que podría ser un CECIR que son los que atienden los incidentes bueno podrían estar en ese Purple Team. Esto lo estoy diciendo de mi perspectiva. Ojo eh después pueden agarrar libros, teorías agarrar el Master de la Ciberseguridad y leerlos. Pero bueno yo acá les doy una una visión así macro para que ustedes puedan entender dónde se pueden meter. Por ejemplo para trabajar en Red Team ¿de dónde podrían venir? Y podrían venir de cualquiera. Por ejemplo si son CIS Admin también podrían venir porque pueden saben cómo explotar ciertas cositas entonces podrían venir porque por ejemplo van a entender que es un servicio de PTP van a entender que es un SSH van a entender esas cosas y van a lo único que les faltaría aprender es aprender Ciberseguridad para explotar o aprovechar eso. Van a entender de configuraciones seguras y todas esas cosas. Y después si quieren trabajar en Purple Team nada que tengan conceptos de manejos de incidentes que ahí puede ser un poco más complejo porque depende el core de la compañía va a ser los incidentes que también tengan porque va a depender la exposición que tenga la empresa y un montón de cosas. Yo creo que hoy uno de los lugares más divertidos que podés tener en Ciberseguridad es justamente los CESIR o los CERT que son los que trabajan con incidentes porque lo que tenés que tener ahí es una mente muy abierta y muy ágil porque vos vas a estar trabajando enfrente de los ataques. Entonces empieza un ataque teóricamente Blue Team ve el ataque le avisa a los CESIR y ahí el CESIR empieza a trabajar en el incidente. Levanta el incidente empieza a tomar evidencia empieza a hacer un forense empieza a hacer un montón de cosas y también empieza a hacer trabajo de red team en muchos casos ¿por qué? Porque empiezan a analizar quién es el origen de ese ataque. Entonces cuando empiezan a analizar el origen de ese ataque ¿qué haces? Le tirás un Edman al origen. Te fijás es malicioso. Empezás a fijarte si podés explotarlo para poder reversear a ver quién es esa persona o ese cibercriminal. Nada es como muy divertido y lo que tiene es que es muy dinámico porque un incidente o un evento de seguridad porque un incidente de seguridad y un evento de seguridad son dos cosas diferentes cualquiera de esos dos que te pasen no van a ser iguales uno atrás de otro vas a tener uno atrás de otro diferente y para mí eso lo hace divertido porque me gustan las cosas dinámicas si todos los días por ejemplo operaciones de seguridad yo hice operaciones de seguridad y la realidad es que me sirvió un montón para aprender ciberseguridad y llegar a donde llego hoy actualmente pero es algo que no podría haber mantenido mucho tiempo porque no vas conmigo las operaciones de seguridad entonces a mí me me tienden a ser aburrida las operaciones de seguridad porque es relativamente casi lo mismo salvo que te encuentres con un problema operativo donde tenés que tratar de investigar o resolver alguna comunicación entre servidores y clientes levantar VPN que se pueden a veces complicar porque eso te piden configuraciones especiales y todo eso pero si no es como que medio estanco bueno un incidente nunca va a ser igual que otro así que nada eso es más o menos y después existe el gobierno de la información que acá yo aclaro algo porque gobierno de la información cada empresa que trabaje y les puedo asegurar que trabajen un montón porque yo cada 2-3 años me cambio de empresa porque me aburro y quiero seguir buscando otras cosas y seguramente muchos de los que están acá les pasa lo mismo gobierno de la información cada empresa hace lo que quede le ponen gobierno de la información y una empresa hace A la otra hace B la otra hace W la otra hace Z entonces yo acá puse criticidad de la información ¿por qué? porque hay algo muy importante en la ciberseguridad que es comenzar a darle la criticidad a las cosas digamos vos no tenés un servidor ¿no? tienen un servidor todos seguramente sepan que es un servidor es donde ofrece servicios hacia los clientes o hacia las personas que trabajan en esa empresa entonces si vos primero no sabes cuál es la criticidad de ese servidor no sabes cómo defenderlo ¿y cómo vas a saber la criticidad de ese servidor? estableciendo cuál es la información que tiene ese servidor y el servicio que ofrece ese servidor bueno para mí vuelvo a aclarar no me empiezan a discutir no gobierno de la información para mí gobierno de la información tiene que hablar de la criticidad de la información la categorización de la información ¿no? por ejemplo te tiene que decir que vos no podés usar FTP para pasarte documentación sensible ¿por qué? porque te está diciendo que la información la información sensible tiene que ir por medios seguros entonces te tiene que forzar a que adoptes FTPS o SFTP para segurizar ese ¿cómo se llama? ese canal de comunicación entonces esto es muy importante porque esto es una de las bases de la seguridad también ¿no? porque ¿cómo empezás a hacer seguridad? empezar por categorizar las cosas porque vos no le podés poner el mismo esfuerzo a un servidor de producción que a un servidor de certificación ¿deberías? y capaz que sí obviamente tenés que tener en cuenta que los datos que vas a tener en producción no son los mismos de certificación no podés dampiar la base de datos de producción y ponerla en certificación porque ahí te merece que venga no quiero ser agresivo controlarte que venga alguien y te diga no señor no tenés que hacer eso porque esas cosas pasan entonces ahí es donde existe el gobierno de información que te tiene que decir no amigo vos tenés información crítica en producción tenés información sensible en producción no la podés poner en un ambiente de certificación y después ahí agarrás y viene la gente que hace seguridad y te dice ok yo la seguridad el carding que te voy a hacer al servidor de producción es uno y el de certificación es otro para que puedas trabajar más tranquilo y que no te rompa tanto la bola pero la información que vos vas a tener en ese servidor tiene que tener una criticidad mucho más baja o tiene que ser menos sensible que la que tenés en producción entonces nada por eso la puse ahí porque una de las bases que tiene el gobierno de la información es esa darle la criticidad la severidad la sensibilidad de la información esto se habla mucho en las empresas y se hace poco sinceramente miren que trabajé de empresas de casi todo tipo todas hablan de esto pocas lo hacen bien sinceramente pocas lo hacen bien entonces esto me parece que es muy importante y es algo de la que deberíamos trabajar mucho más después existen obviamente otras áreas aledañas a todo esto que tiene que ver con la concientización de los usuarios y todas esas cosas que son cosas más como decirla más sensibles hacia el usuario final ¿no? donde llevas la seguridad al usuario final pero bueno vamos a leer un poco el chat porque los colgué ahí pero quería terminar la idea ¿no? el papel team es un híbrido contratado dos por uno bueno por eso yo hablaba de la eficiencia de recursos es la forma bonita marketinera de decir dos por uno como bien ahí decís 3-3-0-1-1 los que el ethical hacking también más para la derecha zona roja así claro me decía totalmente yo creo que va hacia el red team obviamente pero el red team nosotros hablamos de pentesting hacer un pentest no es lo mismo que un ejercicio de red team el ejercicio de red team conlleva un pentest pero no es solamente eso son cosas diferentes que muchos confunden también eso los que hacen reversing research exploit y devs purple team es el pobre pibe que hace todo bueno claro ese es el sysadmin que hace todo que es el que te administra el video te lo instala te hace el jardín y te hace todo en la empresa chica totalmente el purple team es el sysadmin de una pyme para llevarlo a lo que conocen capaz un poco más el famoso puerto 21 claro el ftp bendito que lo seguís encontrando en toda parte y decís dale negrito donde está gobierno de la información diciéndote esto no tiene que existir más no podés usar esto pero bueno nada no importa buena buena que haces razor todo bien bienvenido alex muy importante que impacto tiene en el negocio global totalmente bueno por eso también hablaba alex en un momento de que tan cerca está la ciberseguridad del core de la empresa porque eso si vos lo analizás te va a dar la calidad de los sueldos de las personas también pero bueno un detalle ahí digamos si la ciberseguridad está muy lejos del core de negocio no vas a tener los sueldos en las empresas como más o menos a grande rasgo como sean y mientras más cerca del core del negocio estés y más crítico sea tu trabajo más plata vas a ganar obviamente es así porque es así en cualquier trabajo digamos si vos trabajas en un estudio contable a los que seguramente le paguen más es a los contadores no le van a pagar más a el pobre sysadmin sinceramente entonces si vos querés ser sysadmin andá en una empresa donde la administración de los servidores sea importante donde está más cerca del core donde tenga muchos servidores no sé andate a facebook a google donde sus core de negocio son justamente los servidores muy importante que impacto tiene el negocio si obviamente que era lo que hablábamos de decir la plata que pierden las empresas y este servicio queda inutilizado bueno esto es parte de el gobierno de la información para mi forma perdón si no están de acuerdo pero bueno donde te marca la criticidad por el impacto que podría llegar a tener ahí en el negocio obviamente si se pierde alguno de esos datos en criollo como ahí dice el amigo ahí es cuando te mereces el martillo de toro claro no lo querías decir así pero estás totalmente te tienen que volar a mierda podrías explicar eso que dijiste de pentester y de retin si roskin ahí lo explicó está lleno de empresas sin equipo de ciberseguridad ni los contratan un quilombo bueno ahí tenemos dos temas para hablar si a ver hay muchas empresas que no contratan gente de ciberseguridad y lo que hacen es contratan un administrador de Active Directory que por ejemplo vos tendrías que tener gente de ciberseguridad haciendo operaciones de seguridad sobre Active Directory y que hacen agarran al administrador de Active Directory y le dicen instalate Active Directory hacerle un hardening hacer la administración de los usuarios y poner las políticas y esa única persona hace todo pero esa única persona está ocupando un montón de puestos como vimos en el slide que yo les mostré les dije todos estos grandes rasgos de ciberseguridad podrían estar ocupados por una persona y en empresas chicas va a estar bueno en empresas chicas también pasa eso que hay muchas personas que actualmente hacen ciberseguridad sin contemplar un puesto de ciberseguridad ¿por qué? por la eficiencia de recursos que me gusta como queda pero en realidad es algo negativo para mí la eficiencia de recursos en algunos casos como esto ¿no? como el papel team el papel team para mí es una eficiencia de recursos innecesaria porque dejas de tener especialistas no tenés un especialista rompiendo cosas y un especialista en buscar posibles alertas entonces ¿qué hace? en buscar un en medio que haga de todo pero ¿qué pasa? al no ser especialista no tiene gran conocimiento de algo a fondo porque es muy difícil tener mucho conocimiento es como si yo quisiera ser piloto de fórmula 1 y piloto de una aerolínea y de avión ¿no? obviamente entonces ¿podés ser las dos cosas? sí, podés ser las dos cosas pero ¿podés trabajar a la perfección en las dos cosas? y no porque el tiempo que vos le tenés que dedicar a las dos cosas es bastante para ser profesional leer ambos entonces no son son compatibles para capaz una tener como profesión y otra como hobby sí pero no las dos al mismo tiempo bueno, esto es lo mismo si vos tenés un blue team un blue teamer y un red teamer juntarlo y hacer un purple team te puede servir si sos una empresa tigila si sos una empresa grande te puede servir tener capaz un perfil de este caso para interconectar a esas dos áreas ¿por qué? porque a veces tenés muy especialistas hacia los costados especialistas sobrenaturales donde le falta la intercomunicación con otros equipos y bueno contratás gente que tenga más característica de lo que le llamamos capa 8 para que pueda interconectar esas áreas ¿no? la interconectar la interconectar la interconectar la interconectar la interconectar